Bueno, para nosotros este enclave era muy estratégico porque teníamos muchas expectativas puestas aquí, teníamos muchos comentarios de que en Zaragoza se esperaba un producto como este y bueno, lo teníamos claro, por la ciudad, por la ubicación, por todo lo que representa, entendemos que en esa expansión nacional Zaragoza es un punto clave. Pues os traemos productos de muchísima calidad, no solo el Manolito, que ya conocéis que es nuestro producto estrella, también el Manolito Salado, que además ahora en el mes de octubre vienen novedades y luego tenemos un café de magnífica calidad, 100% arábica, con un blend exclusivo, tenemos productos de bollería exquisitos, pastelería artesanal, en fin, tenemos yo creo que una variedad que va a hacer que en Zaragoza la gente, pues los invitados salgan más que contentos. Bueno, aquí tenemos en esta pastelería en concreto, tenemos obrador propio, con maestros pasteleros que trabajan muy bien toda la terminación de producto y bueno, el secreto del Manolito ya lo sabéis, calidad, tenemos una mantequilla de una calidad altísima, cuidamos mucho los tiempos de cocción, de fermentación, el tipo de horneado, es muy importante para nosotros y yo creo que la suma de todos expertise hace que el producto tenga la calidad que tiene y funcione como está funcionando. ¡Gracias! 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 Gracias.